Ya, a ver, lo que estamos haciendo, mis queridos niños, es, hemos cortado y hemos pegado, ¿no? Yo también estoy cortando, mira, a ver, corto y pego en mi cuerpo. Mira, Pepito, anda nomás. Ya vas a fijar que despino a él. Sí, claro. Ya, ahí está, a ver. Ya está, ya lo pegué en mi cuaderno. Aquí, ¿ve? Listo. Claro, ya, Pepito. Y ahí lo tenemos, y vamos a pintar. Ahorita lo pinto, ¿ya? Listo. Dime, dime, te escucho, ¿no? Dime, te escucho, te escucho, dime, dime. No tengo mi boletín. Mi mamá faltó pagar del boletín. Ya, pero he mandado ayer para que imprima, ¿no lo han impreso? Ya, con eso vas a trabajar, cuidado. Ya. En el boletín ya vamos a trabajar. Ya, vamos avanzando, hijito, ya no hablamos mucho. Bueno, a ver. Entonces, lo que hemos dicho, vamos a pintar las letras, ¿ya? Sí, papito. Sí. Sí, excelente, ya terminaste tu trabajo. Muy bien, papito. Cinco dedos, ¿cómo cinco dedos? Sí, papito. Sí, papito, ya. A ver, por ejemplo, semana uno. Escojo un colorcito y lo pinto, ¿ve? Semana uno, ahí está, ¿ve? Y ya. Claro, así, pero toda la frase, ya, toda la palabra, ¿no? Uno por uno vas a terminar mañana, hijito, ya vas a estar, vas a estar bien, hijito. Dime, dime. Ya. Toda, toda la vida. Ya. Píntate de rojo y blanco. Ahí está. Oye, píntate de rojo y blanco. Dime. Colores. Y nada más lindas, los violines. No, no sé. Ah, yo lo voy a ver, ya, mientras van a pintar. A ver, voy a arreglar su violincito mientras van pintando. Venga. Sí, eso está en el... Ajá, este va a ir en el cuaderno. Pero aquí no, pegamos en el cuaderno. Sí, sí. Un cheque, otro cheque. No, no, señora, no, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Vamos a los del tercero. Gracias. Ya, ¿listo? ¿Por qué, hijito? No se va a perderlo acá. No se va a perderlo acá. Ya. ¿Listo? A ver, atiendan, hijitos lindos. Por favor, voy a explicar la clasecita. ¿Ya? Y voy a grabar también. Atiendan, pequeños. Ahora sí, ¿ya? A ver. En matemática tenemos que estar concentraditos escuchando la clase. Ya. No, eso no se pinta, eso no se pinta. Esto que les da. Ya, ¿listo? Atención, que el teacher va a pegar la clase. El que no atiende se va a ir al cielo. Yo le ayudo. Ya, listo. Ahora sí. Ahora sí, se está amenazando. A ver, hijitos lindos, la clase de hoy día es conjunto. ¿Ya? La clase de hoy día es conjunto. La clase de hoy día es conjunto. La clase de hoy día es conjunto. ¡Junto! La clase de hoy día es conjunto. No me tiene paciencia. Ya. A ver. Pregunto. ¿Nosotros seremos un conjunto? Sí. ¿Por qué? Porque somos varios y estamos dentro de un salón. ¿Acá? ¡Achá! Si acá ingresa un platillo volador, ¿será conjunto? ¡No! ¿Pertenece a nosotros? ¡No! ¡No! ¿Sienta un gato? ¡No! Ya. Entonces, hijitos lindos. Aquí dice bien claro en lo que han pegado. Escuchen, atienda. Mira, dice. Conjuntos son agrupaciones, colecciones o reuniones de objetos, números, etc. Ahora, los conjuntos, queridos niños y niños, se representan de dos maneras. Entre llaves, en diagrama de B. Ya. Pero, hijito lindo, cuando dice entre llaves, no vayas a pensar. Allá, papá, dame la llave para ir a casa. No. No es esta llave. No es esa llave. ¿Cuáles son las llaves en conjunto que ustedes ya han llevado? ¿Se acuerdan? No me hagan llorar. No me hagan llorar. No me hagan. Ahí está mi llave. Ahí está mi llave. A ver. Entre llaves. Es así. A ver. Es así. Esto abre y esto cierra. Este es entre llaves. ¿Eso ya sabías, sí o no? Sí. Y tiene su nombre en conjunto. Hola, bebé. Aquí está. Ahí está. Ese es entre llaves. ¿Y cómo será el diagrama? Después de su alteza. Chállate un muchacho. Ahí está. Me ha regalado un beso. Ya. Otro es de diagramas de B. Otro es diagramas de B. Ya. ¿Qué entiendes por diagramas? No sé. Son dibujitos. Diagramas son dibujitos. Pero los dibujitos son estos. Dibujitos son estos de aquí. Estos de aquí. ¿Qué son estos? Estos de aquí. Las figuras geométricas. Dentro de las figuras geométricas tienen que estar los elementos. ¿Ya? A, B, B. Cuando estudias, salgo A. Cuando más o menos estudias, B. Cuando ya hablas estudiado, C de cadáver. C de cadáver. C de cadáver. C de cadáver. Ya. ¿Sí? Ok, ya Entonces, hijitos lindos A ver, a ver, no te me distraigas Papito, no te me distraigas Ey, hijito, no te me distraigas, no hables tampoco Ya, a ver Cuando, señorita Cuando es entre llaves, el signo es Así, ¿no? Ya, ahí debajito escríbelo Entre hojita también que has pegado Entre llaves es así Diagrama No, lo que has pegado Más abajito, debajo, debajo De lo que has pegado debajito Hazle así, ve como parece una culebra Una culebrita que está bailando Sí, así Pero El diagrama es así, dibujitos Dime, dime, te escucho Claro, claro, debajo lo que has pintado Ahí lo vas a hacer Sí, lo que estoy haciendo Vas a hacer también Ahí está, ya, vamos, vamos Trabajando, dos, ya Ahora, lo que vamos a hacer aquí es la representación entre diagrama de Ben Ya, si ustedes miran acá el dibujito A ver, ahorita lo voy a hacer, ya Si miran acá el dibujito que estoy marcando así de rojo Es un diagrama, es un diagrama, ¿ya? Es un dibujo, un diagrama, ¿estamos bien? Sí Ya, por eso se llama diagrama de Ben Ahí está Y siempre le paran llamando Ben, Ben le dice, ¿no? Sí, por qué es un diagrama de Ben Es el científico matemático que ha inventado este tema Se apellido a Ben Por eso le han puesto el diagrama de Ben A ver, hijitos Entonces Ahora, ándanos más papá Lo que vamos a hacer ahorita Es pintar Ahora escuchen, hijitos Ey, mira Dentro del diagrama Dentro del diagrama, hijitos Van los elementos Por ejemplo, el conjunto A ¿Qué elementos tiene? La pera, plátano Pinta los elementos El plátano, la pera Tiene que estar dentro, en un dibujo Ese es el diagrama de Ben El diagrama de Ben Ven 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 Ya, lo pintamos Ven Ya, vamos, hijitos lindos Trabajamos En el plátano En el color amarillo En el color naranja Amarillo le he pintado, tesorito Parejo, ¿no? A ver, a ver Vamos, tiene que trabajar papito Ya están grandes Verdad Mira este amarillo Ve, agarro el amarillo Lo hace, parece Ahí está Ya Ya Entonces Esta es la representación En diagrama de Ben Ya Vamos, vamos, hijitos Trabajando Sí, tesorita Vamos, vamos, hijitos No, espéalo nomás papito Espéalo nomás Estén equivocados Trabajando Ya Vamos, hijitos Trabajando Sin demorar Por favorcito Eugenios Si trabajan Sí Ya A ver, hijitos Lindos, preciosos Miren Aquí hay otra forma De representar Que es entre Laves ¿Cuál es la llave? Esto es aquí, mira Esto parece una culebrita Es la llave Ahí está, ¿ves? Y adentro Ajá Es como paréntesis ¿No? Y adentro Se pinta Se pinta Se colocan los elementos Vamos Ay, así de fácil ¿Ven? Sí Lo van a colorear Dime, dime ¿Te escucho? No, señor Ya Perfecto Excelente, hijito Ahorita Y la última hojita Que vamos a pegar Y después nos vamos Al boletín Sí Sí Hola Bienvenido ¿Ahora qué? Vamos a trabajar Hasta las 11 y 35 En la hoja No se impresa la hojita Que no Ya A ver Vamos a tratar de poner A ver Lo imprimiré en una hoja Así no Ya porque trabaja 11 y A ver A ver 10 y 47 10 y 47 Ahorita vamos a ir 10 y 47 Ya Vamos ahí Jitolinos Una respuesta Ya Listo Dice Ubica En diagrama De Ben El diagrama Es este dibujito ¿Qué vamos a hacer acá? Vamos a dibujar Vamos a dibujar Dibujamos la pera Dibujamos el plátano Vamos Dibujamos el plátano Dibujamos Ya Dibújalo más papito Página 2 Página 2 Estamos página 2 Hijito Página 2 Para tanta hora No No es nada Claro Ya 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 Ahí tienes el boletín Hijita linda No me hagas tanto roche Ya Ahora ¿Qué elementos tiene H? Aquí se escribe el conjunto A ¿Ve? Porque aquí dice conjunto A ¿Aquí qué conjunto escribo? El punto B No Fíjate H H ¿Qué elementos van adentro? El número 6 Puntito El número 7 Puntito El número 8 Puntito Si no le pones el punto No existe ese elemento El 9 9 Puntito El 10 Un puntito para indicar que vive Que existe Claro La fruta también Tú voy a decir Te legado Ahora sí Así debe estar en tu boletín ¿Lo dices? Sí 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 ¿Cuál último pintamos? Sí No No lo pintes ya Ya Ahora sí no lo pintes Vas a demorar pintando Dime 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 Ya Ya Te pasa Ahorita Te pasa ¿Vos amiguitos Trabajando Dibujamos en el boletín Tiringa 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 Capito Capito Ya Ahorita Continuamos Ya Ya ¿Qué? So Vimos Vamos a avanzar Hijitos lindos Se atrasan Ya con el video Se pondrán al día Ya No pueden atrasarse Hijitos lindos Boletín Yo sí trabajo así rápido Ya no puedo demorar No Pregunten a sus hermanos mayores Pregunten a sus hermanos mayores Yo trabajo así No podemos en matemáticas demorar Ya Aquí El conjunto B Escribo aquí El conjunto B Ah ya ¿Qué elementos son? Números El número 2 El número 4 El número 6 El número 8 El número 8 El número 9 El número 10 El número 11 Ahí está Es el conjunto Representado en diagrama de B Sí Muy bien Dices Aquí el conjunto J Te escucho Este ¿Tú sabías la canción De Este De ¿Qué hago lo de mi melodía? No sabo No sabo papá ¿Cómo se dice? No sé ¿Y para qué me corriges Si no sabes? No sabo No sabo No sé ¿Y para qué me corriges Si no sabes? Ahí Dime Ya No en diagrama ¿En qué vamos a representar? Llave Muy bien Entonces Coloco el conjunto Cúrvulo Abro la llave Ahí está ¿Ves? Y los elementos son La 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 Hicieron Hicieron la llave ¿Ves? Esto es la Presentación En Llave Fácil 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 Difícil Fácil Difícil Fácil Fácil Difícil Fácil Difícil 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 A ver Ahora Aquí en la otra hoja También hacemos en llaves El conjunto L Abro la llave Ahí está Dibujo el borrador Dibujo el borrador Dibujo el compás Ah no, no me hago el rapidito Lidia Ya me mostré Pero Es un 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 Y el compás Ahí está Hicieron la llave Ahí está ¿Ves? Aquí también El conjunto K Abro la llave Y tiene los números Seis Ocho Ah no, el cuatro En orden tiene que ser Del más pequeño O sea, empiezo en el cuatro Cuatro Seis Ocho Diez Doce Y catorce Así, ¿Ve? Así debe ser Pegando En lo que están pegando Vamos a Este Utilizar Para Resolver Mira Aquí ¿Qué me dice? Se puede contar Todos sus elementos ¿Qué conjunto será? Vacío Finito Finito Porque tiene fin Cuando tiene fin Es un conjunto Finito Porque se puede contar Sus elementos Ahora ya está Claro Ahora Cuando tiene un solo elemento ¿Cómo se llama? Se llama unitario Unitario Porque tiene un solo elemento Así se hace ¿Ve? Ahora No se puede terminar de contar Infinito Infinito Muere Te vas al cielo Sigues contando Infinito Infinito Ya Dime No tienen un elemento Vacío Ahí está A las estrellas infinito Nunca acabas de contar Dime, dime Te escucho Ahí nomás Abanguito Nomás Vamos a pegar Ya Ya Termina de pegar Y te vas al boletín De lo que estamos haciendo Ahora ¿Qué conjunto vamos a hacer? Sí, papito Ya Ahora sí Voy a Trabajar con esto Esto les va a gustar Conjuntos Quanto a poco Quanto a poco No, a poco Ya Ahí está Mirena Lo que se hace Aquí en este trabajo Es Ubicar El número ¿Qué número está diciendo aquí? 10 Ubicamos el número 10 Ya Entonces Un ratito Un ratito Hijito No me hagas Desorden A ver Voy a Ubicar Con mi ganchito Ya no hables Ya no hables Ya Voy a ubicar Voy a ubicar con mi ganchito El número 10 Aquí Ven aquí Aquí dice que no miraba Aquí está Observe Ya no hables Ya no hables Observo ahí Estoy ubicando el número 10 Ahora Ahora Mira El secreto está aquí Mira 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 El secreto está aquí Mira Este signo Este signo del ganchito Es La boca De un cocodrilo Cuando abre Cuando abre Se come A los más Grandes O sea que aquí estarán Los más Grandes ¿Está bien? Y aquí estarán Los menores ¿Ok? Ya Por eso Cuando se coloca Este signo Es cuando Aquí a este lado Están los más grandes Entonces Ya A ver La cortina Lo cerramos Dime Ah Tu mianchito Ponla al piso Papi La venta Pártame la cortina Lo cerramos Cierrenla Cortina Tu mianchito Ponla al piso Papi Está bien Gracias Ahí está Para que pueda ver Su compañero Ya ¿Hay dinero O sigue olvidando? Ya Lo voy a Voltar el televisor ¿Ya? Ya Ah tu mianchito Baja papi Ahora sí ¿No? Ya Hay que quede Hay que quede Ya A ver Continúa Mianchito lindo Ya 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 A ver Entonces A ver Según esta línea Según la boquita Todos los números Deben ser Mayor O menor de 10 Mayor Los mayores Entonces La respuesta Será así ¿Ve? Miro aquí el gancho Miro el número 10 ¿Y quiénes son Los mayores de 10? 11 Ah ya Entonces De respuesta Aquí voy a escribir Así Observen El conjunto A Y escribo Mayor de 10 Es 11 ¿Qué más? 12 12 13 Ahora Escúchame Esto Esto no tiene fin Siempre se va así Con tres puntitos Sí Copiamos Hijito Ponemos los tres puntitos Porque no tiene fin ¿Ve? O sea es infinito Es infinito Así se resuelve Ok ¿Estamos entendiendo? En el cuaderno En el cuaderno que han pegado Sí papito Ahora Aquí abajo Ahora utiliza Dos otros lanchos Dos lanchitos ¿Ya? Aquí hemos utilizado A ver A ver Sí tiene Me dijita En lo que han pegado Ya Aquí ¿Qué número está hablando? El número dos ¿Y otro número? Cuatro ¿Cuatro? Sí En la hojita que han pegado Van a copiar Ya Entonces voy a utilizar Dos ganchitos ¿Pero me dijo ¿Qué has hecho copiarnos? Sí En la hojita que han pegado Voy a utilizar Dos ganchitos ¿En qué número dos? ¿En qué número dos? En dos Y en cuatro Ya A ver Mira los ganchitos Mira los ganchitos Y dime ¿Qué número está entre dos y cuatro? Treve Entonces la respuesta va a ser Solo el número tres Nada más La respuesta es solo el número tres ¿Y qué conjunto será? Unitario 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 Será el conjunto unitario Porque tiene un solo Un solo elemento Ahí sí ¿Cómo no? Ahí sí ¿Cómo no? Ya Ahí sí ¿Cómo no? Ya Copi, copi, copi Higuitos Nadie está jugando Nadie está jugando Nadie está jugando Ya Vamos Vamos Ya Después me juegan ¿No? Sí, sí Ahí te hablan con su mamá Y su papá Que salgan a su casa Ahorita Yo sí hablo con los papás Yo no estoy jugando Ya Listo amigos Amigos aburridos Amigos genios Está fácil o difícil Con los ganchitos Con la técnica Los ganchitos Es fácil Ya Vamos al otro Ya Ahorita vamos a ir al boletín Ahorita vamos a ir Ya Muy bien Ya A ver hijitos Lindo preciosos ¿De qué números Está hablando aquí? ¿De él? Cuatro Y del cinco Ya A ver Coloco los ganchitos En cuatro y en cinco Ya Aquí está cuatro y cinco ¿Habrá un número Entre ellos? No No hay No hay Es un conjunto vacío Entonces Aquí la respuesta Será así Ve Abre la llave Cierra la llave Y no pones nada Ese es vacío Tampoco Tampoco Porque entre cuatro y cinco No hay nada Mira el ganchito Mira el gancho Entre cuatro y cinco No hay nada Ya Eso me gustó Ahora el otro Colocamos en cinco El ganchito Y en Siete Siete Oh ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Qué fue? Ya Y en siete Cinco En siete En cinco En siete Ya No Acá fíjate bien Mira Está en cinco Y en siete Ah ya A ver Vamos a ver Lo que estás diciendo A ver Muy bien Colocamos Entre cinco Y siete Mira Cinco y siete ¿Qué número está entre cinco Y siete? Es impar No 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 es impar O sea No le corresponde No le pertenece Porque la condición Es que tiene que ser Un número par Entonces aquí Tampoco No hay elemento Tampoco Pero la condición Es que tiene que ser impar Por eso no corresponde No es acá Ya Claro Claro Ahora Colocamos Un solo gancho En el cincuenta En el cincuenta ¿Ya? Aquí 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 Hola bebé Aquí está Hola bebé Aquí está Ahí está el cincuenta Ahora Ahí te está señalando Este signo Fíjate Te estoy señalando Este signo Así ¿Ven? Ah Mayor Claro Entonces tienen que ser Los mayores ¿Quiénes son los mayores? Cincuenta Uno Cincuenta Dos Cincuenta y tres Muy bien Ya Entonces mira Cincuenta y uno Cincuenta La respuesta Cincuenta y uno Muy bien Mira, mira Cincuenta y uno Cincuenta y dos Cincuenta y tres Y le pones tres puntitos Porque eso nunca va a acabar ¿Ok? Ahora Aquí hay una rayita Ojo Cuando hay rayita El cincuenta Entra a jugar El cincuenta Ingresa a jugar ¿Ya? Cuando hay esa rayita El cincuenta Ingresa a jugar Acá Fíjate ¿Ven? Debajo de este signo Hay una rayita Ahí está ¿Ven? No Si hay Si hay Está ahí En el boletín Hay esa rayita Esto ya sería Mayor Igual Mayor Igual Ahorita vamos a ir al boletín Papita Ahí estamos a ir al boletín Ya Es una práctica Para hacer el boletín Ya Ahora sí Otra vez ¿No? Después 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 bailas Hija Después Después bailas Mami Ahorita no Después bailas Ahorita no Después bailas Ahorita no Ya Ahora sí Y nos vamos a ir Al boletín Y ya terminamos La clase ¿Ya? Sí Dos cuantas ¿No? Ya Ahorita Lo voy a terminar Ahorita Dime Dime ¿Qué aprendes? Cérdate ¿Ven de dos tomates? ¿Ven de dos tomates? ¿Ven de dos tomates? Tengo otra rima Tengo otra rima Cuando vuelve Cuando vuelve En el seis Y en el siete Ya El conjunto ese En el seis Y en el siete Ahora ¿Hay algún número Dentro de seis Y siete? No Pero acá hay una trampa Mira Como hay esta rayita ¿Quién entra a jugar? El siete Entra a jugar Ve por esta rayita Ve allá Ya Entonces este conjunto Será unitario Unitario Casi te engañan Casi te engañan Pero como es inteligente Ya Ahora Colocamos el ganchito En once Y en Doce ¿Hay algún número? No hay Esto sí sería un conjunto Vacío No hay ningún número Toma taxi Toma taxi Toma taxi Sí papito Ahora volvemos al boletín De todo Ahora vamos a volver al boletín Ya Hasta ahí Fácil o difícil Las clases de matemática Fácilito Las clases de matemática Dime 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 De tu abuelito De tu abuelito es Muy bien Ahora sí Vámonos al boletín Dime papito Te escucho Sí Falta para comer Diez minutitos Ahorita nos vamos Diez minutitos Ahorita nos vamos a ir Ya Vamos al boletín Ahora en esta parte Ahora la dice Muy bien papito Ya A ver Escuche hijito Esto ya lo hicimos Mira Aquí los Adelante 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 Abre Lígita Todo el día va a tocar Ahí está Ahora tú andas Mite solito Ya Ya A ver Escuche hijitos Aquí dice Los mayores de diez ¿Quiénes son? Ya Entonces ya tú sabes Escribe aquí Once Doce Trece Cuatro Ahora Déjame entonces abierto Para mirar A ver hijito Acá me he confundido Acá me pide ¿Qué clase de conjunto es? A ver Este sería un conjunto infinito Porque No terminas de contar No 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 Este es finito Ahorita te explico por qué Te está engañando Cuando Este es una condición Es una vocal O sea El conjunto Un ratito papito No me hagan desorden Sería así A E I O U Esa es la condición ¿Ve? Por ese es finito Porque se termina de contar La C La C ¿Qué número está entre dos y cuatro? Tres Tres Este es un conjunto unitario Unitario Ya Las estrellas Infinito Infinito Nunca termina de contar las estrellas Nunca termina de contar las estrellas Te vas al cielo con Dios Ya Toma tu aguita mi tesorito Hasta que te vayas al cielo Hasta que te vayas al cielo Este ¿Qué conjunto será? Finito Porque terminas de contar Finito Este Entre cuatro y cinco ¿Qué número hay? Ni uno Ni uno Entonces este es vacío Los meses del año que empiezan con la letra D Diciembre Diciembre ¿Hay más meses que empiezan con D? No No hay Entonces ¿Qué conjunto es? Unitario Unitario Tú sí sabes Toma Sí El chiste también de enero Claro papito Ya El número siete No ha salido aquí la rayita En el boletín Pero hay una rayita acá Esta en la hojita que has pegado Entonces ya hemos descubierto Que hay un solo elemento El siete Y entonces esto también es unitario Ajá Ya Cuidado mi reina Casi tumbas el poder Ya Con esto hemos terminado la clase Dime hijita Pues termina 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 Ya Vamos Después Voy a indicar Donde es la tarea Espera Espera Ya Voy a indicar Todavía no me pica Tengo Voy a indicar ¿Cuál es la tarea En el boletín? Ya 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 se ha hecho la tarea ¿Ves? Ya se ha hecho la tarea Ya Listo Acabamos Ahora Acabo de indicar ¿Cuál es la tarea? Ya Vas a Ya Ahorita van a salir Ya Ahorita Tarea Escriban con su lapicito encima Ya va a salir No demoren Ya Aquí encima La página Cuatro Escribe Tarea La cuatro La página Cuatro Escribe Tarea No me demoren No hagan su broma La página Cuatro Es tarea No es No hagan Tarea Cuatro Ya Ya Cuatro No Son tres hojas La cuatro Sí La cinco Sí papito No Mañana no nos toca La cuatro La cinco Y la seis Esas páginas Son tareas Ya Ya La cuatro Cinco Y seis Agarren su lonciera Y en orden Empiecen a bajar En orden Tarea 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 Tarea